En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. A oficia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Así, que ese era el jardín de Mandrágoras. Estaba allí y no me había dado cuenta. Ese era el jardín de los ahorcados. Tironeé una mata y sí, la raíz en forma de hombre. Corrí loca de terror al interior de las habitaciones, de donde, por cierto, nunca me había movido. Así, que era el jardín de los ahorcados. Por cada ahorcado una mata. Pero hurgué en mi memoria y no había señas. Busqué papel y pluma. Mas los parientes demoraban tres años en contestar. Di un grito y fue inútil. Corría hasta el fichero, el armario, y sólo había cajas de dulce, quesos color rosa o celestes, cada uno con un ratón en el interior. Los periódicos nunca trajeron nada verdadero. Entonces llamé a las empleadas. Aline. Todas se llamaban Aline. Y tenían un par de alas minúsculas cerca del hombro. Les dije, díganme, ¿es verdad que los ahorrucaron? Ellas se cubrieron el rostro. Volaban. Se deslizaban sigilosamente a ras del suelo. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? ¿Cómo están para llegar, para ver, arrancar la máquina de pensar? Aquí hoy lunes en Radio Uruguay. Arrancamos con una señora poeta uruguaya. Quizás una de las poetas más originales en lengua, castellano. Es muy difícil decirlo, sostenerlo. Pero probablemente no estoy exagerando un ápice. Seguramente la mayoría de ustedes reconoció la voz inconfundible de Marosa Di Giorgio. Es la poeta que vamos a tratar de abordar durante toda esta semana. No es necesaria ninguna razón para hablar de Marosa y para escuchar su poesía. Pero, entre otras cosas, tenemos un nuevo libro sobre esta poeta. Esta poeta única. Insisto, van a escucharme decir durante la semana varias veces este adjetivo. ¿Por qué Marosa Di Giorgio logró algo que no es habitual, me parece, entre los escritores, entre los poetas del siglo XX? Que es la de tener una voz inconfundible, la de tener una obra coherente de principio a fin, con un estilo muy, pero muy definido. Y que, bueno, entre otras cosas, la catalogó como rara. Las voces salvajes de Marosa Di Giorgio. ¿Por qué las voces? Porque en ella anidan muchas voces. No es solamente un yo, es un yo que se va desdoblando. Pero eso vamos a hablar durante la semana en torno a esta poeta eminentemente salteña. Eminentemente poeta y eminentemente salteña. Alguien que en su poesía está incluido salto. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión. Contento, supongo yo, con el fin de semana. Lo tenemos al flaco Germán, no muy contento con el resultado del clásico de fin de semana. Y vamos a arrancar ya mismo, vamos a darle la bienvenida al profesor de literatura, al poeta, narrador, ensayista, académico, Leonardo Gareth. ¿Cómo andás, Leonardo? Puedo estar en tu máquina. Y yo también, una semana triste, por el mismo motivo que ese compañero tuyo. Ah, que Germán, sí. Sí, pero muy contento por el llamado para hablar de Marosa. Eso sí, siempre, cuando me dijeron que me ibas a llamar, sobre ese tema, mirá, es como si fuera una constante en la vida. Yo desde que me conozco con inclinación literaria, o sea, desde que estaba en el liceo, ya la tebue a Marosa como amiga, porque era amiga de mi padre. O sea, yo no me gané esa amistad, sino que me vino como una gracia. La heredaste. La heredé y, bueno, y después sí, la cultivé y traté de merecerla a lo largo de toda la vida. Fuimos entrañables amigos. Entonces, con mucho gusto, Pablo, la recordamos hoy a Marosa, que es un nombre inventado hasta por ella misma, ¿no es cierto? Ella era María Rosa. Pero desde siempre se llamó Marosa. Y creo que así como inventó un mundo personal, bueno, se inventó esa misma, porque también era absolutamente personal en todos sus gustos, en su comportamiento. Bueno, de eso es que supongo que querías hablar. Sí, 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 sí. Leonardo, vos sos el primero que, por lo que tengo entendido, escribió la primera biografía, El milagro incesante, vida y obra de Marosa de Giorgio. Esto fue publicado en el 2006. Entre otras frases de esa biografía, vos planteás esto un poco que acabas de decir, y que suena como una frase muy fuerte, ¿no? Es decir, que ella vivió la poesía que escribió y, de alguna forma, escribió lo que vivió. Marosa fue una salteña, como dijiste hace un momento, pero es el ser más universal también que yo conozco. Y también decías una cosa, Marosa es una de las pocas poetas verdaderamente consagradas y sin discusiones, ¿no? En distintas capillas literarias y en distintas corrientes es respetada por igual. Pero hay una cosa, además, que se puede experimentar y que es lo más asombroso, que a pesar de la profundidad, a pesar de la originalidad de Marosa, es absolutamente popular y entendible por todo el mundo. O sea que, si nosotros pudiéramos tener su difusión a nivel general, si pudieran haber libros de Marosa al acceso de todos, yo no dudo que pudiera ser una lectura perfectamente compatible con un lector que se encuentra por primera vez con las letras. Está muy atinado lo que decís, Leonardo, me parece muy atinado, porque si algo pauta un poco el arte en el siglo XX es que se fue complejizando y se fue, sobre todo, la poesía, ¿no? Generando toda una especie de, no voy a decir de idiolecto, de jerga o de algo, pero el lenguaje de la poesía tiene un desarrollo erudito y requiere... En el caso de Marosa, como tiene un mundo propio, uno entra... Por poner un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Uno lee Cien Años de Soledad y a los grandes críticos le encanta y a la gente más común también le encanta. También, ahí está. Ingresan en ese mundo. Eso es lo notable, eso es lo notable, sí, sí. Eso es formidable. Y el primer contacto, además, no desmiente los sucesivos contactos que tiene con su poesía. Ese deslumbramiento no decae. Esa sensación de que entras en algo distinto, con leyes distintas, no decae por más que releas y releas su poesía. A mí me gustaría contar un poco lo que era la venida de Marosa Salto, Pablo. Ella lo tenía como una especie de cosa obligada, todos los años, venir a Salto. Más o menos, te estoy diciendo además, a partir del 78, ¿no? Años que se fue a vivir a Montevideo. Ajá, se viene a Montevideo a vivir. Y tenía como un ritual que al venir a primavera, o sea, cuando se fueran los fríos, decía ella siempre, cuando se fueran los fríos, no le gustaba nada el invierno, venir a Salto. Y había dos motivos fundamentales, que eso es lo que yo te quiero decir, para que habla de lo que es Marosa y de lo que su poesía también. Dos motivos la traían a Salto. Bueno, podríamos agregar un tercero, pero el tercero es más, digamos, más compartible con el resto de los mortales, digamos. Este último sería el visitar a los amigos. Es decir, ella se sentaba en el mismo lugar donde estaba, en el Zoro Cabana primero, en Los Pingüinos, que fue otro café, que se instaló en el mismo lugar después. Eso como el día general de ella, de ese paro, dos o tres días que pasaba en Salto. Pero los dos motivos fundamentales por los cuales Marosa venía a Salto era para ir al cementerio y para visitar la casa, pero no la casa, para visitar las chacras, el lugar donde había nacido y había vivido. Eso yo creo que te la pinta totalmente. Entonces, ella venía frecuentemente un fin de semana, trataba de que se arreglara algún recital o algo. Yo compartí tres recitales con ella, hicimos en liceos, en asociaciones culturales. Pero ella buscaba que fuera un fin de semana. Entonces el viernes se hacía el recital y el sábado de mañana yo la llevaba en auto a recorrer la chacra. Ella no se bajaba para visitar la casa, a pesar de que era, por supuesto, muy bienvenida y sigue siendo muy bienvenida toda persona que quiera visitar la casa de sus abuelos, que es la que está en pie, la casa de sus padres, ya no se conserva. Y ella lo único que quería era pasar por ese lugar. Y pasaba y parecía que iba mirando otra cosa, como si no mirara eso. Y en silencio, eso sí, cruzábamos despacio por el lugar y bueno, ya está, ya está. Y volvíamos, iba al hotel, ahí, después se iba caminando, le quedaban unas siete cuadras más o menos, el cementerio. El domingo, el sábado a mediodía, visitaba el cementerio donde estaban sus ancestros. Y ahí, ese era el ritual de ella, yo diría anual. ¿Por qué, Leonardo, por qué vivían o ellos se criaron en esas chacras que están muy cerca de la ciudad de Salto, no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, eran los abuelos, eran agricultores, habían venido y se habían dedicado a lo mismo que hacían en Toscana, seguro. Que era dedicarse a las naranjas, a los viñedos, a todas las hortalizas también, ¿no? No solo frutales, sino hortalizas también. No solo frutas y flores, que son las que recordaba ella. No, 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 no. Y, bueno, ella vivió en esa casa de los abuelos, larga, oscura y baja, como dice ella, de la cual se conserva un murallón nada más, fue tirada abajo. Y la casa de los abuelos sí se conserva completa. Y ella también vivió en la casa de los abuelos, prácticamente como si fuera la propia, ¿no? Sí, aparentemente Nidia dice, Nidia y Giorgio es la hermana, dice como que iban de una chacra a la otra, ¿no? O sea, que vivían en esa familia, digamos, muy vinculados abuelos y padres. Y con respecto a, digo, hay que decir de Marosa, para aquellos que no la conocen o no la conocen bien, es que no solo su poesía es muy peculiar, no solo tiene ese estilo tan reconocible y con tanta intensidad, esas imágenes tan brillantes, ¿no? Yo creo que son brillantes porque brillan, las palabras de ella brillan en esas imágenes, sino que ella misma tenía una forma muy particular de vestirse, de... Bueno, ella había sido actrista también, ¿no? ¿Sabes una cosa, Pablo? Pensando en eso, ¿qué decís? Y imaginándola, Marosa, con su pelo color fuego, como le gustaba andar siempre teñida, pero fuego, fuego, repumbante, uno no ve la equivalencia con el presente, porque al presente es muy común una forma contestataria de presentarse. Yo creo que ni siquiera pintándose el pelo de verde, podría haber la nota tan personal que tenía Marosa andando en aquellos años, en la década del 60, cuando andaba en salto, con el pelo rojo. Claro. Es decir, aquello sí era una cosa absolutamente inusual. Por eso tampoco tiene equivalencia el hecho de que Marosa se sentaba sola en un café, en el tiempo en que la mujer que andaba sola ya podía ser mirada con un poco de recelo, y además fumando. Claro. Es decir, eran cosas que ahora no tienen una equivalencia. Y esos lentes que usaba que también... Claro. Quiero recordar que le decían la batichica en el salto. Sí, sí, sí. Esos lentes están ahora en la... Bueno, una de las pares, claro, que tuvo. Están en la sana Marosa di Giorgio, que es algo que hemos podido recuperar y que lo instalamos en la Casa Quiroga. Ajá. La Casa Quiroga es la que era casa de campo de Horacio Quiroga, en Viera y Maciel, en salto. Verdaderamente, en tiempos de Quiroga, estaría lejos del centro y separado por un arroyo y rodeado de un monte. Y había una casa muy patricia. El padre de Quiroga tenía una buena posición económica. Una hermosa casa. Y ahí hemos hecho lo que es una casa, un centro cultural verdaderamente, ¿no? Con un auditorio, con una parte del museo, con el mausoleo, porque tenemos también... están ahí también las cenizas de Quiroga. Y se acondicionaron algunas piezas para formar la sala Marosa. La sala Marosa contiene vestidos, muebles, objetos varios y alhajas que la hermana Nidia me permitió traer asalto a poco tiempo de la muerte de Marosa cuando tenía que entregar el apartamento que Marosa alquilaba en la secolonia, que fue el último que tuvo. Entonces, accedió, le pareció muy buena la idea, de traer, elegir algunos muebles y nos dio también vestidos. Los vestidos, lógicamente, los vestidos de recitales, ¿no? Claro. No, no el vestido común de calle, sino los vestidos de recitales, con los collares que ella se ponía. Eso lo tenemos en lo que se llama la sala Marosa. Y obviamente supongo yo que ese es como el inicio para algo que se pueda desarrollar en un futuro en torno a la poesía de Marosa, en torno a la personalidad. Porque en la medida que esto traiga, y que obviamente va a traer más interés, supongo yo que se pueden atesorar otras cosas. Claro, Pablo. La idea es mantener viva la vida de Marosa, ¿no? Porque sabes que con la voracidad que tiene el tiempo hoy, con el hambre que tiene el tiempo, que nos come a todos, al día siguiente de un acontecimiento importante, o de la muerte de alguien importante, ya se lo come el olvido. No, y sobre todo en Uruguay, sobre todo en Uruguay que tenemos, digamos, somos muy, muy olvidadizos en ese momento. Exactamente. Volvemos a recordar, ponerle 20, 30 años después. ¿Cuántos escritores importantes fallecieron últimamente y ya nadie lo recuerda? ¿Cuántos? Sí, sí, sí. Y bueno, acá estamos tratando justamente de mantener viva la memoria de Marosa. Ahora, bueno, también fui un poco el creador de la asociación Marosa de Giorgio, asomar, y ahora iniciamos por primera vez la primera edición de un concurso de poesía Marosa de Giorgio, un concurso de poesía a pie, anual, y dirigido a todos los poetas del Mercosur. Sí, nosotros llamamos a la corresponsal de Radio Uruguay, pero no está mal recordarlo, Leonardo, hablamos con la corresponsal que es un concurso bianual, que tiene un premio muy importante, creo que 2.500 dólares, que tiene una mariposa de oro, digamos, y que el jurado, bueno, iba a ser... Un jurado nombrado por la Academia Nacional de Letras, otro por la Facultad de Humanidades y Ciencias, y otro por ASOMAR, Asociación Marosa de Giorgio. Ah, perfecto, perfecto. Y esto está, digamos, respaldado por la Intendencia de Asalto, supongo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Está respaldado en el premio, ¿no es cierto? Claro. Y Leonardo, un detalle importante, ¿cuál es el plazo? Porque ya lo dijimos, pero... Bueno, las bases no las recuerdo, Paul, no las recuerdo, las bases. Están en la página www.marosadisgiorgio.com.v Ahí están las bases completas del llamado, pero no recuerdo la fecha porque se han cambiado tantas cosas. Ajá, perfecto. No las tengo. De todas formas, nosotros hablamos de este concurso, ahora unos dos semanas, ¿no? Unas dos semanas porque la corresponsal que ahora se... Gotie, creo que es el apellido, una chica ya de que vive en Salto, en Radio Uruguay, nos estuvo contando todo este... Que es realmente, primero, es algo inédito, creo que en Uruguay, un premio tan importante para un libro de poesía, ¿no? Sí. Eso me parece importantísimo. Y después este que se plantee un premio internacional, ¿no? Claro, claro. Es un poco siguiendo la línea, Pablo, de... De Horacio Quiroga. De Horacio Quiroga. Tenemos el premio de cuento bien anual Horacio Quiroga. Sí. En años desencontrados, entonces, premio al cuento y premio a la poesía, se inicia este año. No está nada mal. La verdad que hay que decir que en ese sentido, Salto está haciendo camino. Yo lo tengo acá, lo estoy viendo ahora, son 2.500 dólares, lo dijimos. El plazo para la recepción de los trabajos, ah, fue cambiado, será entre el 26 y el 30 de agosto. O sea, va a ser durante una semana en agosto de 2013. Va a haber tiempo, igual, vamos a un mes antes. Te pido ya, Leonardo, si nos podés hacer acordar, para quizás hablar de nuevo y poder reflotar, digamos, hacer un acuerdo porque los uruguayos siempre estamos a último momento, ya nos conocemos y no está mal. Va a haber un premio y va a haber tres menciones, así que... Y un hermoso objeto artístico que la mariposa de oro, que la mariposa recuerda siempre a Marosa. Y las menciones van a recibir una mariposa de plata, así que... Una mariposa de plata. Está bien. Bueno, Leonardo, gracias por estar aquí y gracias por ayudarnos a abrir esta semana dedicada a esta poeta salteña, Marosa Di Giorgio. Ha sido un gusto, Pablo. Que pases bien. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a presentar a la invitada central de hoy en La Máquina de Pensar, la señora Malí Guzmán. ¿Cómo le va, Malí? Muy bien, muchas gracias por la invitación, caballero. Bueno, Malí Guzmán, ustedes ya la conocen, ella es escritora de literatura infantil y juvenil y dirige una colección que se llama A volar, la colección de libros de literatura infantil. No, A volar los libros de la mochila. Está asociado a la revista La Mochila. A volar los libros de la mochila. Lo que pasa es que si yo digo a volar los libros de la mochila, no suena muy bien, no suena. Bando oriental, los libros de la mochila. Exactamente. Son unos libros preciosos que buscan, por un lado, son más bien de literatura infantil, podríamos decir. Son solo de literatura infantil. Ah, correcto. Ya no son juvenil. Y buscan darle una preeminencia muy importante a la ilustración, al trabajo con la ilustración. O sea, están a la misma par, digamos. Exacto. La idea es esa. Que sea una colección donde la parte gráfica y lo literario vayan de la mano. No son necesariamente libro-álbum. Algunos sí, otros no. ¿Y cuál sería la diferencia? Porque digo, yo iba a decir ahora eso, que parece que intentan ser libro-álbum. Bueno, mirá, es medio difícil ver estas cosas que en literatura es una frontera que todo el mundo discute y en realidad nadie se pone de acuerdo. Pero a mi parecer, por ejemplo, libro-álbum, realmente el texto solo no se sostiene. En un libro-álbum, el texto surge de las dos cosas. Ah, interactuando con el margen. Claro, la narración X, la historia X, tiene sentido a partir de las dos cosas. En cambio, como ves acá, vos tenés adelante el de Juseca. Juseca se puede y debe leer muchísimo y se sostiene solo. Pero en este caso sí, parece el libro-álbum, por eso lo que decías, que en el formato tan grande y con esa preeminencia de la ilustración, vos cada vez que abrís la página y te queda una doble página, parece que estuvieras en un cuadro. Sí, 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 sí. Por ejemplo, estaba viendo el de un verídico y pensé, digo, yo tendría que conseguir esta página, que me la pasara. ¿Viste la del boliche de resorte? Exacto, la del boliche de resorte. Porque digo, sin texto, sin el texto, digamos, de Juseca, porque realmente es una obra de arte. Es una maravilla. Después vamos a hablar con el autor, que es un hombre de Paysandú, pero tiene todo, tiene un movimiento, estamos en radio, desgraciadamente no podemos mostrarla, pero es espectacular. Ahora, cada uno de estos libros, obviamente ya han pasado por acá, por la máquina de pensar, otros de esta colección. Un detalle, el año pasado hablamos con Germán Machado, hablamos con un montón de... Ahora no me acuerdo. Sí, debes haber hablado con Lía Yen, Sebastián Santana. Colín con Pantana, vino Pantana acá, Sebastián Santana, para hablar de lo del avioncito aquel, no me acuerdo cómo se llamaba. Y después el Maca ilustró Buscabichos, Perico de Olízo, está... Y después uno de Denise Torena, que... Ahí va, Perico, de Morosoli. De Morosoli. También estaba uno de Virginia Brown, cuando el temible tigre. Ajá, correcto. Y Matías Acosta, que Matías Acosta a partir de ahí empezó a ilustrar libros infantiles, es el primero que hizo, hermoso, 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 y ahora está ilustrando cosas preciosas. En el caso de Germán Machado, recuerdo como que había nacido más por las imágenes, por lo que había planteado el ilustrador español, que dijo... Claro, sí, ahí ellos lo crearon juntos. Generaron como una adivinanza o algo así de las llaves, un señor con las llaves. Pero lo que quería decir era esto, que en esta colección como que no hay ninguna línea rectora o algo que... O sea, cada libro es muy distinto. Claro, esa es la línea rectora. Es muy distinto y los ilustradores hacen planteos, por ejemplo, algunos hacen tipo realista, y por ejemplo este, el de Germán Machado, era de diseño gráfico tipo alucinar, ¿no? O sea, que incluso yo lo miraba y digo, ¿eso para gurí se servirá? Bueno, aparentemente sí sirve. Pero quiero decir con esto que es muy libérrimo. Por ejemplo, acá tenemos Los Amigos Imaginarios de Fidel Esclavo, que es un gran diseñador gráfico uruguayo, las tapas de banda oriental generalmente las hace es él, vive en Buenos Aires, lo hemos conversado otras veces, pero acá escribe el libro él. Claro. Ahí ese libro lo tenía, además él no lo tenía pensado para niños, y es un poco... Ese libro, si se quiere, resume lo que es la idea de la colección. Cuando vos preguntás decir infantil, es claramente infantil la colección, pero ese libro, como deberían ser todos, y espero que lo sean, es como inclusivo, no es que está dirigido a los niños, sino que sin duda alguna incluse a los niños. Pero él me decía, este libro se lo regala un adulto a otro y perfectamente camina, porque está lleno de humor, de poesía, de una cantidad de cosas que no tienen edad. Y eso que dijiste, como que no había un hilo conductor, ni un estilo, ni nada, ese vendría a ser también el sello de la colección. O sea, apuntará a una diversidad que nos permita ver, de verdad, ofertas diferentes, propuestas diferentes, en todo, en la parte escrita y en la gráfica. O sea que vos, como director, digamos, de la colección, que más o menos definís quién entra y quién no, tu planteo es tratar de que se experimente, digamos, como que no caiga en una sola línea de ilustración en cuanto a que, bueno, texto... Porque hay, digo, todo lo que se pueda pensar, ¿no? O sea, cuando decimos ilustraciones... Hay collage, hay de todo. Sí, 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 hay pintura. Y sí, porque es como que quise sintetizar lo que a veces cuando hacemos talleres de animación a la lectura o cuando hablamos de literatura infantil hacemos énfasis en que los buenos lectores, en realidad se crean, el hábito lector necesita de mucha variedad, que un chiquilín pueda incursionar en muchos estilos, la posibilidad de optar, ¿no? Y que la diversidad como sería clave para generar ese hábito, lector. Tan diversidad que, digo, no, no tenés que, siquiera a veces, fijarte en para qué edad o si puede comprender o no. O sea, realmente dejarle la libertad al chiquilín de saber... Que sepa que en el mundo hay muchas opciones. Entonces, bueno, eso lo traté de reflejar en esto, buscando autores diferentes, con estilos diferentes, temáticas diferentes... ¿Los ilustradores no se repiten? Por ahora no, en algún momento, como la colección va a vivir muchos años y va a funcionar bárbaro, se van a repetir. Pero no, esta vez me propuse que no se repitiera. Y además tenemos muchos buenos ilustradores. Y bueno, y justamente eso, que conversen textos e imágenes, pero de fuentes muy distintas, como vos bien decís. Aquí hay cosas lineales, hay otras que parecen óleos, hay de todo. El de Matías Acosta, que es una cosa impresionante, es que te digo cuando el temible tigre... Ah, el temible tigre, sí, la de Virginia Brown, sí, 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 sí. Aquí yo tengo uno de Marí Guzmán, porque vos también... Está entre ellos, ¿viste? Entraste vos, está ilustrado por Eugenia Zanelli, que yo no la conocía como ilustradora, pero también es bastante, bastante jugado, diría. Ahí intercala ilustraciones a color con blanco y negro, ¿no? Y bueno, y collage, y lo que planteás, digo, de todo, ¿no? Con lápiz, con todo, con todo lo que se pueda imaginar. Y eso que vos decías, que no la conocías tanto como a otros, también es cierto, porque Eugenia, si bien tiene muchos trabajos hechos, la idea de la colección también es eso, ¿no? Juntar gente que ya tiene una trayectoria más reconocida y otra gente que empieza o está en los primeros libros. Así como para Matías fue el primero cuando el temible tigre, para Eugenia ha tenido ya muchos libros, pero no tiene, digamos, la trayectoria que puede tener, no sé, Sebastián Santana, que lleva muchísimos años ilustrando. Entonces, también esa es la idea, como que juntar buenas cosas de distintas generaciones, ¿no? Y en este caso, en tu libro este, que se llama Agustín Caminador, que sacó premio en el MEC, creo, ¿no? Sí, sacó premio en el MEC. Yo ahí lo puse mal y puse que era un segundo premio y me equivoqué. Había sido primer premio, pero me equivoqué. En el 2008, dice, ¿no? En el 2008. ¿Y ahora sacaste otro primer premio el año pasado? El año pasado, sí. El año pasado, en el 2012. 2012, 2012. 2012 sacaste el primer premio en inéditos. Sí. Claro, este Agustín también fue inédito. ¿Y fuiste una mención también, o no? También. Pero en inéditos. En inéditos. La mención la voy a editar ahora nomás en fin de siglo, que se llama Auxilio Madres. Va a salir ahora en fin de siglo. ¿Es como una novela? Una novela, sí. ¿Y el primer premio? Es de poesía. ¿Es poesía? Ah, mirá. Y con ese tengo que pensar qué hacer, ya es distinto. Un poco de poesía para, digamos, en literatura infantil. Estaba aquel libro de Fabio Guerra. Sí, que es hermoso. 21 poemas más raritos. El de... Ese es Fernando González. Y Mirá Vos. Mirá Vos, el de Fabio. Germán. Bueno, yo edité poesía con Germán. Es cierto. Al poner la octava cerradura en la colección. Es cierto, eso es poesía. Y después, Mercedes Calvo viene editando un poco, que es una uruguaya poco conocida y muy reconocida en el exterior, que ganó premio internacional como especiales de la orilla del viento y esas cosas que son premios muy valiosos. Y Mercedes sigue editando poesía también. Pero sí, es cierto. Es poca la poesía editada. Y en este caso, Agustín Caminador es uno de los textos de los libros que tenemos acá. Aparte, salen así, de a cinco libros, ¿no? Ah, viste, no nos andamos con chiquitas. O sea, son muy lindos. Están jugados a una muy buena impresión, una impresión de calidad. Tipo álbum, por decir algo. Por lo menos son libros tipo álbum. Y en el caso de Agustín Caminador, es un cuento sobre un niño que... Es un niño que... Un niño que... Que piensa mucho y que camina mucho. Que piensa mucho y las ideas le ocupan mucho espacio en la cabeza. Y entonces tiene que salir corriendo y caminar y caminar y gastar esa energía de alguna manera. Entonces camina y corre en sueños, en realidad. Pero mientras va caminando también le sirve para pensar e ir complicando un poco más. Y complicando la vida, sobre todo cuando en la vida real empiezan a pasar cosas que después se encuentra con una nena y no sabe cómo expresarle su amor en la vida real. No, pero aparte en la vida real encuentra mientras está pensando en tantas cosas, choca con la gente. Ah, choca con la gente al caminar, claro. Yo ahí les pongo una aclaración a los chiquilines. Que en realidad eso es mío. Me estoy... me confieso y explico que yo tuve... Claro, es autobiográfico. Es confesional. ¿Dónde lo decís? Adelante ahí. Sí, lo digo, claro que sí. Si yo, cuando mi hijo era chico... Con estas publicaciones teniendo que se un secreto súper secreto yo también salgo corriendo camino muy ligero cada vez que el pensamiento me pesa demasiado. Claro, sí, yo salía corriendo, sí. Sí, yo justamente estaba en buen estado físico de las carreras que me mandaba. Para sacarte los pensamientos. Me ponía a pensar y no me daba cuenta que cuando quería acordar estaba corriendo. Una vez me llegué a hacer un esguince y dije, bueno, voy a caminar hasta un taxi porque no puedo caminar así. Y me puse a pensar. Se ve, digo, que me puse a pensar. La cosa es que llegué corriendo a mi casa. En la puerta de mi casa me di cuenta de lo que era el esguince ese, pero... No, no. Por eso es autobiográfico. Bueno, al pobre chiquilín le pasa eso. Entonces yo tengo mucha experiencia de lo que pasa con la gente cuando vos estás en ese estado en la calle porque no te dejan correr en paz. Exacto. Entonces me quejo... Todo el mundo se va metiendo en el medio. De cómo caminan los montevideanos. Hay gente que se desmaya o que las veredas están mal. Todo eso, ¿no? Y eso se puede, así como te digo, constatar científicamente. Los montevideanos no saben caminar en grupo. Sí, sí, sí. Y menos si alguien viene pensando. Y ahí él está obsesionado también con el tema de, bueno, de relojes. Claro, el hombre, el niño este duerme y sueña mucho y camina mucho y bueno, entonces se despierta cansadísimo y no se puede levantar. Claro, sí. Y además le cuesta mucho eso. El sueño, él maneja mucho más los códigos del sueño que los de la realidad. Entonces, como te digo, cuando se encuentra con una niña que ocupa sus pensamientos y su amor en la cabeza, no es lo mismo la cabeza que encontrarla ahí enfrente. Claro. Y ahí se le complica todo muchísimo. Lo mismo que la nena viene además de Yapa, como si ya el primer amor no fuera bastante complicado, de Yapa viene acompañada con un perrito y él le tiene pánico a los perros. Entonces, bueno, tiene que acomodar una serie de miedos a la vez. Entonces, bueno, ahí se da. Se le complica al hombre. Se le complica al chiquitín pobre. Sí, sí, sí. Aparte que están las ilustraciones de esta muchacha llamada Eugenia Zanelli en la cual él casi termina en un... se ve como en un circo, ¿no? Diciendo, querés, no sé qué. Claro, porque él al decirle querés pasear conmigo, que es la frase que estuvo pensando durante meses, años, no sé cuánto hace que está enamorado de esa nena, cuando se escucha decirlo en la realidad se siente un idiota, ¿no? No puede creer haber dicho esas frases. Se siente un verdadero payaso. Y ahí es que Eugenia lo puso actuando en un circo, ¿no? Yo creo que los ilustradores todos han hecho un trabajo precioso de segundas y terceras lecturas de los textos originales que cuando podés tener esa suerte, ¿no? Que alguien te lea y sobre tu historia inventé otra canción. Claro, claro, en este caso vos no, él no se imagina en medio de un circo. Yo en ningún momento hablé de circo ni de... En medio de un circo. Vos me dijiste el tiempo es importante y los relojes son importantes. En ningún momento yo hablo del tiempo. Claro, pero aquí es constantemente el péndulo, los péndulos, los relojes van en la ilustración. A ella le dio esa sensación además de que todo eso tiene mucho que ver con el sueño y los tiempos. Claro, claro. Y con la concepción del tiempo en el sueño y en la realidad que es tirano, bueno, que lo van por el pobre. Este muchacho tiene que caminar mucho y está asediado por estos péndulos. Marí Guzmán, después de la pausa se nos terminó el tiempo, vamos al segundo bloque, aquí en la máquina de pensar. Nos queda para comentar, bueno, terminar de comentar Agustín Caminador, el libro de Marí Guzmán y uno de Mamá es un movimiento de Fabio Guerra y otro de uno de Chancho de Juseca, ilustrado por un ilustrador sanducero llamado Óscar Escotelaro que vamos a llamar después en el último bloque acá en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar. Estamos aquí conversando con Marí Guzmán, estamos en el tercer bloque, no pasa nada, Marí Guzmán, eso prueba que seguimos conversando de estos libros. La pasión que te lleva a conversar en la tarde. Me decías que estos libros, salvo el de Fidel Esclavo que obviamente es un ilustrador y que son prácticamente como intervenciones de objetos, o sea, lo que hace Fidel Esclavo es los amigos imaginarios es agarrar fotografía, un pedazo de queso, unos tenedores o una, como es, una regadora y las interviene, las dibuja algo, ya son amigos y hace un pequeño texto sobre el carácter de esa regadera, sobre el carácter de esa... Mirá qué comentario más adulto que hace sobre eso, porque en realidad yo coincido más con lo que puso Fidel ahí, que en realidad él no hace todo eso, él descubre los personajes que nos rodean de verdad. que están ocultos. Claro, que están ocultos. Vos mirás al lado, acá estamos llenos de micrófonos y si te das cuenta tienen cara de espías, por ejemplo. Claro. O mirás zapatos y a veces tienen cara de simpáticos o de antipáticos o autos que tienen ojos peleadores o melancólicos y bueno, lo que hace es descubrir en los objetos cotidianos dónde están esos amigos. Sí, sí, a veces los zapatos pueden tener de caminar tanto pueden tener la lengua afuera. También, sí, sí. En ese sentido. Bueno, y estos libros con estas ilustraciones no todos son en color, o sea, la mayor parte son en color, tienen algunos que están en blanco y negro pero digo, mechados. Intercalan, todos tienen color a cuatro, todo es color, o sea, uno es a cuatro tintas y una página a una tinta. Que según cada ilustrador eligió si esa página era blanco y negro o rojo y blanco o lo que fuera. Claro, en el caso de Fabio Guerra Mamá es un movimiento está ilustrado por Daniela Veracochea Veracochea y no es, no hay en blanco y negro hay en rojo y blanco por decirte algo y aparte yo me lo imaginé la primera vez que lo leí pensé que esta muchacha está soñando entonces todo en rojo es el sueño pero no, no es así. Claro, pero todos le encontraron una forma y un sentido de hacer eso diferente. Por ejemplo, tú no tenés acá el de Augusto Ayusi que en el caso de Augusto ilustró un cuento de Quiroga El paso del Chavebirí y lo hizo con un estilo también gráfico bien distinto tipo historieta y muy fuerte con cosas muy fuertes y unos trazos rectos y agresivos y en donde puso en la página de color un color muy estridente así que realmente impacta y en el blanco y negro también juega como si fuera una foto quemada donde lo utiliza en forma especial, ¿no? a diferencia de Daniela que viste Daniela trata como de emparejar todo y hasta en las páginas de color disminuye la cantidad de color para que esté más cerca de la que tiene una tinta en el caso de Augusto al revés. Bueno, ahí lo que pasa que en el de Fabio Guerra y Daniela Vera Cochea lo que hay es como una omnipresencia del rojo y se trata porque el rojo es una piñata entre otras cosas y bueno, está el tema de que pasa que es una piñata si alguien fuera una piñata ¿qué le pasaría a ese ánimo? Empieza a soñar la piñata o sea, Maru, un personaje empieza a soñar y se sueña piñata y desde ese lugar puede darse cuenta de toda la violencia que hay en un cumpleaños contra la piñata una cosa es ver la otra que te den el palazo a vos y entonces Fabio describe muy bien porque lo hace con muchísimo humor es divino lo que escribe pero te está mostrando cuando los padres realmente toman una actitud los padres son los adultos que están en el cumpleaños una actitud sumamente agresiva y que estimulan a los chiquilines a reventarse con el palo hasta los que no quieren tirarse arriba de la piñata terminan en el suelo y dando piñazos un hecho bien violento los cumpleaños de la piñata claro, es como tratar de ver algo del cumpleaños que digamos está asumido tradicionalmente como el momento en que todo el mundo se saca al indio de adentro y bueno aquí hay una capaz una crítica sutil a ese acto digamos que puede ser muy violento claro claro sí como te digo Fabio lo hace además con un encanto muy especial que él escribe acá no está haciendo poesía pero él es poeta siempre entonces también lo hace con mucha suavidad con mucha delicadeza con un humor bien sutil pero realmente vos ves a los energúmenos de los padres impulsando a los chiquilines a eso que en realidad es puro daño sí, pero que los chiquilines no necesitan mucho impulso hay de todo en un cumpleaños hay de todo en un cumpleaños el que se lleva al palazo no le gusta en este cumpleaños claro como la piñata está personificada nos ponemos del lado de la piñata no, y los que quedan abajo en una piñata tampoco son felices y los tímidos en los cumpleaños tampoco son felices o sea, hay muchos los que no ligan 80.000 caramelitos no son felices vos serías de los nenes que te tiraba y le agarraba todo claro, no, no pero si no metes mucho codazo y un coso no sos un héroe en la piñata es cierto pero por eso a veces incluso los padres ayudan y golpean un poco claro, sí es una reina de boxeo exactamente bueno, pero bueno la piñata en el caso de Fabio Guerra aboga para que no haya más piñatas exacto mamá es un movimiento se llama el cuento el libro de Fabio y Guerra y Daniel Daniel Averacochea no lo voy a decir nunca bien y ahora tenemos a Juseca con ilustraciones de Oscar Escotelaro y lo tenemos ahí en línea el hombre es de Paisandú ¿cómo andás Oscar? hola Pablo ¿qué tal? muy bien, gracias para un poquito estoy aquí con Malí Guzmán que viene a ser tu jefa en este momento hola Malí ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿qué tal? lo mismo uno de chanchos es un cuento de Don Verídico obviamente de Julio César Castro Juseca y era un cuento que originalmente no era para niños me dice Malí incluso el título original se llama al que ha visto helicóptero no hay volátil que lo impresione ¿cómo fue el encar y cómo fue el desafío cómo te plantearon ¿te gusta Juseca? porque acá se trata de chanchos voladores sí, total Juseca me encanta siempre me pareció súper divertido me pareció que tiene un delirio brillante así una cosa que y me pareció la idea de llevarlo para niños me pareció algo así absolutamente genial me pareció una idea perfecta así cuando me lo plantearon me dio una gran alegría primero ya conocía un poco la colección esta volar me encantaba me gustaba el formato me gustaba la calidad de impresión la verdad que tenía muchas ganas de que me convocaran para dibujar un libro de estos y bueno me llegó para mí de verdad de la mejor manera con este libro son como un honor poder dibujar la Juseca para mí genial estaba mirando ahora de gusto estaba mirando lo que decía Malí que parte de esta colección es que los retiros de tapas a ver si nos y de contratapa a ver si aclaramos lo que es sería la parte de adentro de la tapa y la parte de adentro de la contratapa si abrimos ese sería el retiro de tapa y de contratapa en general todos tienen están intervenidos o sea están dibujados en contraste con el libro bueno en el de Fidel Esclavo por ejemplo en el retiro de contratapa está el índice veo que el tuyo es el único caso en que optaste por poner solo chanchos o sea no hay nada más que chanchos voladores es el mismo chancho que está volando como si fueran un cardumen de chanchos voladores si tal cual me pareció divertido si la verdad primero viste puse ese fondo de esas texturas que eran como unas tintas mezcladas que se usaban en los libros de antes que a mí siempre me gustó ya de niño me acuerdo que miraba eso y me divertía solo con eso ya era como entrarle lindo al libro así entonces bueno me agarré un poquito de eso y después fue prácticamente todas las posiciones en las que aparece el chancho volando adentro en el libro están acá dibujadas y repetidas me pareció que podía ser hasta como un juego divertido para el niño buscar ahí ver todo eso a mí particularmente me gustó mucho como quedó eso sí a mí me parece que está muy bien porque tiene mucho movimiento y tiene que ver sintetiza de alguna forma todo lo que es el cuento que es un cuento digamos que pasan muchas cosas no solamente que el chancho va volando sino que se explica bien cómo y cómo llega bueno en fin este chancho es una reencarnación de gente que fue muy voladora y en el caso lo comentábamos al principio de la nota bueno uno estaba en el teléfono que a mí me llamó mucho la atención que hay una escena en el boliche que está muy pero muy bien hecha parece incluso hecha casi a relieve casi hecha con no sé cómo diría yo joseca en 3D claro por ejemplo para el tema de digamos de el vino que está volcado en el mostrador las gotas de sudor de los gauchos es decir hay una serie de cosas que parecen bueno por un lado muy realistas pero por otro lado es todo muy caricaturez bueno me alegra que me hables de esa escena en particular porque fue una de las que tiene más trabajo casi de todas más trabajo en tiempo digamos y de tratar de meterme en ese boliche el resorte que yo ya tenía una imagen formada desde antes de escuchar los cuentos de joseca ya como me iba armando y bueno y ahora fue como permitirme conocerlo por dentro y darle una imagen así para mí fue un momento bien lindo de la ilustración cuando me tocó esta y además ahí no sé si notas pero arriba a la izquierda está el retrato de joseca que fue como un pequeño homenaje que me gustó hacerle se trata del boliche resorte que debe ser uno de los boliches más dibujados también en la literatura uruguaya o sea que es tu versión del boliche obviamente es tu versión yo por ejemplo me lo imaginaba distinto el boliche me lo imagino distinto a ver para que me sorprende eso que decís porque ¿dónde lo has visto ilustrado? ¿dónde lo vi ilustrado? nunca fue ilustrado el boliche sí fue dibujado ¿cómo que no? no, fue hecho en video eso sí eso sí la mujer de cal claro la mujer de cal pero las elecciones de joseca no tienen ilustración la mujer de cal es con el tema de Rubén Olivera sí que es hermosísima y es de Walter Turmía exacto es divina es un corte muy muy lindo lo voy a buscar porque no lo he visto es un probablemente el cuento que ha generado más cosas en Uruguay porque generó una canción generó un video generó una historia y generó bueno lo que es el cuento digo ¿no? o sea todo eso en un cuento en un solo cuentito y no no es para tomarte el pelo al revés no es para tomar el pelo que no tengo pelo sino que es para para decirte que al revés me parece a lo mejor me estoy equivocando pero lo tenemos tan internalizado el boliche resorte que lo hemos visto de verdad vos y yo muchísimas veces pero de verdad nunca lo vimos por eso a mí me llamó tanto la atención cuando él me lo mandó cómo hizo para satisfacerme porque en realidad yo lo tengo muy visto en mi cabeza el boliche resorte sí, yo lo tengo digamos con otra disposición no hay manera de que lo tengas de otra forma porque nunca fui ilustrado José Carlos voy a googlearlo y lo voy a ver yo ni lo busqué ni lo busqué la verdad no buscaste antecedente no, no de ilustración la verdad que me quise meter en la idea que a mí me generaba y por ahí fui una última pregunta Oscar ¿cómo planteaste cómo te planteaste digo como ilustrador ya que tenemos ahora a mano porque estuvimos hablando acá de esta colección que tiene una característica por un lado tiene ese formato tipo álbum donde obviamente con una gran impresión y muchos colores digo las cuatro tintas pero por otro lado hay cada tanto de una sola tinta o sea en blanco y negro o bueno en un caso en el caso de Fabio Guerra rojo y blanco ¿cómo te planteaste vos para la ilustración? ¿qué te pareció? bueno mirá eso fue un poquito un desafío sobre todo al momento de la paginación del libro digamos porque había que elegir dividir el texto y ver bueno cuáles iban en color y cuáles a una tinta entonces como que cuando aún no tenía los bocetos fue pensar bueno cuáles van a color cuáles qué momentos que fueran a color y cuáles a una tinta pero una vez que eso se definió para mí fue me pareció que funcionaba bien así en la elección como que no hubo problema con eso no sé a mí me gusta también dibujar una tinta bueno lo que tenés que hacer después con este boliche resorte tenés que hacer postales tenés que hacer un afiche algo para venderlo hacer un merchandising porque la verdad que es un no pero es el del boliche es un cuadro espectacular y la del chancho del eucalipto claro un chancho que es un nido en el árbol y mira los atardeceres el que está mirando el atardecer si tiene su su dejo romántico bueno malía ahí podemos ver un almanaque algo claro vamos viendo vamos viendo el merchandising como lo hacemos a mí una de las cosas que me gustó mucho que hizo Oscar que lo manejó tan lindo es como destacó los textos porque es difícil es difícil y realmente logró justamente hacerlo como muy integrado el dibujo porque acá en estos el ilustrador tenía que hacerse cargo del diseño de la página que no es el mismo oficio salió muy bien eso y como era muy esto es cortito entonces me parecía que cada frase tenía que tener un destaque es muy visual es muy visual el cuento animalito con la breve el chancho este chancho volador Oscar Escotelaro dibujante ilustrador de allá de Paisandú te mando un abrazo le mando a la gente un abrazo a la gente de Paisandú a los Callavet a Carola a todos los que están por ahí como no los conozco con amigos queridos les mandamos un abrazo Malí muchas gracias por estar aquí en la máquina de pensar amigos se terminó mañana vamos a continuar hablando de Marosa Di Giorgio vamos a hablar con Luis Bravo también nos vamos a hablar con Nidia Di Giorgio Medici ella es la hermana en fin vamos a continuar conversando y analizando lo que es esta poeta lo que van a tratar de buscar cuál es el misterio de Marosa Di Giorgio no lo vamos a encontrar hasta mañana